Y esta es la convención, no sé qué número, pero yo creo que el Señor de cuando partimos las convenciones hasta esta fecha ha venido Él también perfeccionándonos y ha venido Él también enseñándonos a considerar y a tomar el valor y el peso de lo que significa de verdad una convención, porque no es una reunión más, no es un culto más, sino que es donde el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo a través de su Espíritu quiere administrar a la iglesia cosas tremendas, amén. Antiguamente se discutía mucho en los concilios y sobre temas fundamentales de la Escritura de principios, pero el Señor a nosotros también en las convenciones nos trata de esa manera también, ¿no? Quiere sacar a la luz, quiere mostrarnos cosas. Pero yo he comprendido en estos 10 años que en realidad podemos venir a la convención, pero si no venimos con un Espíritu, con un corazón dispuesto a ser ministrado, no es más que un viaje inútil. Y he comprendido de que esto tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted, amén. Porque puede ser una palabra muy grande, una palabra muy pequeña, pero si usted tiene su corazón dispuesto para la ministración, se puede usted que el Espíritu de Dios va a ministrar su vida, amén. Aleluya. Y oro en este momento porque el Señor, su Espíritu Santo pueda primeramente gobernarme a mí para que no haya pensamientos preconcebidos y no sean mis deseos, ni lo que yo pienso de una u otra cosa, si no sea lo que el Espíritu de Dios quiera de verdad ministrar esta noche. Amén. Esta convención como las anteriores, pero más esta, hemos estado envueltos en un montón de conflictos, de impedimentos por llegar hasta aquí, pero queremos decirle al diablo esta noche que no puede con la iglesia, amén. Con gran mil obstáculos por delante, pero el Espíritu de Dios nos allanará el camino para llegar a los objetivos siempre, amén. Dígale al diablo, tú no volviste, no volviste contra la iglesia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en ti, amén. Aleluya. Y esto es de aquellos que se atreven. Es de la gente determinada que se determina a seguir los caminos de Cristo y no hay nada que lo pare, amén. Aleluya. Gracias Señor, te damos esta noche. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Dios, decimos esta noche, tú eres el Señor, señores, el Rey de Reyes, y no hay Dios, no hay más Dios que tú, mas todos los demás son hechuras de la hombre, aleluya. Dios son mentirosos, ni uno de ellos ha muerto y ha resucitado, aleluya. Ni uno de ellos ha hecho la tierra, ha hecho soles, ni uno de ellos ha hecho la creación que nuestro Dios ha hecho. Dios, sepa usted, hermano, que los demás son dioses mentirosos, tienen ojos y no ven, tienen boca y no tienen respuesta, tienen oídos y no oyen a nadie. Mas nuestro Dios murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ha dejado a su Espíritu Santo para guardar la iglesia. Así que si hubiera en medio de nosotros a alguien que todavía tiene feticherías en su vida, hoy es el día que usted renuncia a ellas y abra su corazón para ser ministrado por el poder de su Espíritu durante toda esta convención. Yo me he preguntado y he reflexionado sobre esto. Cuando me he invitado a otros pastores para esto dicen, tantos días. Yo no sé si esto será como una exclusividad, no quisiera pensar así, pero quiero pensar que Dios está moviendo un remanente. Un remanente podríamos decirlo cuatro por cuatro, a todo terreno. Amén. Que no nos amilanamos, nos gusta vivir en la presencia de Dios. En la mañana, en el día, está en la colonia, ministrado por su palabra todo el día. Sepa usted que este es un campamento santo, aquí no se viene a pecar. Amén. Estamos apartados del mundo para vivir en colonia. Porque un día viviremos por la eternidad, en la eternidad, que nos junta en la presencia de nuestro Señor. Amén. Gócese por eso, hermano. Amén. Hay gente que se cansa porque hay un culto de cuatro horas. Soportará el 14 días. Aleluya. Aleluya. Dele gracias al Señor. Amén. En el libro de Mateos, el capítulo 16. El versículo 18. Dice su palabra de esta manera. Y yo también te digo que tú eres pedo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lea ahí usted. Y las puertas de los sales. No prevalecerán contra él. Amén. 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 Fíjese que Jesucristo, el Señor. Este es el único texto que habla en dos. Pero en este principalmente es donde habla así de claro sobre la iglesia. Amén. Hay otro texto también Pero este es como fundamental Donde habla de la iglesia del Señor Y él pone ahí Lo énfasis sobre una iglesia Y el Señor Me ha ministrado para hablar De ella en particular esta noche Porque algo querrá Dios con nosotros Pero es imposible Hablar de la iglesia Desde un punto de vista mediático Para hablar de la iglesia tenemos que saber Que es la iglesia que fundó Jesucristo Más de dos mil años Y eso usted tiene que ser como un peso Como una gloria en su vida De saber que usted pertenece a algo Que tiene al menos dos mil años De existencia Amén Aleluya Porque esta iglesia Durante estos dos mil años hermano Ha pasado por culturas Por naciones Por pueblos Ha pasado por una realidad Mundial Ha estado y estará Esta iglesia ha sido el testimonio Sobre la tierra Un testimonio universal Un testimonio de Cristo Porque son los redimidos Por la sangre Por el poder de la iglesia Por el poder de su santo Amén Es una iglesia que es santa Pero que la compone un pueblo Que es pecador Es como algo raro Es santa pero pecadora a la vez Porque buscamos El santo es el que gobierna la iglesia Es el que pagó el precio por ella Más todos nosotros somos pecadores Si no estuviera el Espíritu de Dios Si no hubiese estado Cristo Sepa usted que todos nosotros estaríamos muertos En nuestros propios delitos y pecados Como dice Isaías Como una llaga podrida Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Viene desde honda Insoportable Amén Es el cuerpo de Cristo Es la gente que tiene fe Sobre la tierra Amén Es la que tiene una esperanza viva Es la que tiene una presencia de reino Y una señal de reino Sobre ella Es como difícil de comprender Todos estos términos Porque cada uno de ellos En realidad es algo tan profundo El Nuevo Testamento Cuando Cristo vino a la tierra Sucede algo que es muy glorioso Lo primero que sucede Es que trae una tremenda luz Al mundo entero Juan el Bautista dice Él es la luz Aleluya Que resplandece Sobre las tinieblas Amén Está aquí Pero a la misma vez Es un cumplimiento De una palabra Que estaba en la antigüedad Que el verbo se hiciera Que viniera el Hijo de Dios De los cielos Porque no había hombres Sobre la falda tierra Que pudiera ponerse en la brecha En el lugar de Cristo Aleluya Más Abraham Cuando llevó a su Hijo A ofendarlo Sabe usted que dice La Escritura Que una voz poderosa Le dijo Detente Porque no pueden haber Los sacrificios Porque estaba El sacrificio predestinado De antes de los tiempos Que tenía que venir El Hijo de Dios A ser sacrificado Como el único Cordero Amén Aleluya Gloria al Señor Así que desde su fundación Este es un cuerpo Hace de la iglesia Un cuerpo pactado Con Cristo No somos gente Que no tiene pactos Porque los que no pactan Su vida Están de más en la iglesia Esta es la gente Para que ha pactado Su vida en esto Ha determinado Seguir este camino Le ha dicho En Jesucristo Sea usted el Señor De mi vida ¡Gobiérneme! Aleluya Todavía permanecen En medio de nosotros Y quizás nosotros mismos De repente Somos desobedientes A la luz Que viene de lo alto Él viene La luz Viene a unir dos cosas Un antiguo testamento Y un nuevo testamento Y hacer de ambas cosas Una sola Entonces ya no hablamos De un pueblo Ya no hablamos Del Dios De una nación Como Israel Ya no hablamos De una cosa pequeña Sino que hablamos De una iglesia Como algo universal Como algo Que abarca Todo el mundo entero Toda su cultura Todas sus idiomas Todas sus razas Sus señas Al rincón que vaya Usted de este mundo Encontrará Un adorador Encontrará Un predicador Encontrará Una iglesia Pequena o grande Pero allí Habrá una iglesia Del Señor Porque es universal Amén Tenemos que abrir Nuestros paradigmas Cerrarlos Para que podamos ver Al Señor Desde una mirada Global Desde una mirada Universal Amén Porque a veces El grave problema Que tenemos Es que queremos Encerrar esto Que es Para el mundo entero En cuatro murallas Queremos Autosatisfecernos De esa manera La iglesia Lo que tiene Es que es universal Amén Le pertenece Al mundo entero Es de Cristo Pero está En el mundo entero En toda lengua En toda nación Amén Y cumple un propósito Que es de Dios Porque si no cumpliera El propósito de Dios Tampoco sería La iglesia Del Señor Aleluya ¿Cierto? Para llevar a efecto Una misión El Señor Le dijo a los discípulos Ir y predicar El Evangelio A toda nación Amén Llevar una misión Expandir el reino Llevarlo a todos Los contextos Culturales Amén Amén Pero relata la escritura Que esta iglesia En el primer siglo De la iglesia Fue un siglo Glorioso Fue un siglo Tan glorioso Que fue intenso En manifestación Del poder de Dios Así es El primer siglo De vida De la iglesia Se manifestaba El poder de Dios Tremendamente En medio de la iglesia El Espíritu Santo Guiaba a la iglesia Por todo camino La llevaba En toda dirección En que él Entendía Que había que estar Y a mí Siempre me ha llamado La atención Cuando Pablo Iba en una ruta Y de repente Un ángel Le dice Le aparece al Señor Y le dice Anda que hay un macedonio Y te está esperando Está esperando La palabra de Dios Amén Amén Y tuvo que cambiar La ruta De su ritmo De su viaje Para ir donde estaba El macedonio Amén Y ahí estaba La iglesia Guiando estos 100 años El Espíritu Santo Guiando a una iglesia Durante 100 años Más Hasta aquí la ha guiado Pero esos 100 años Primero Fueron los años Más fuertes Fueron los años Más gloriosos Los años En que una manifestación Del poder de Dios Chorreaba por todos lados Amén Habían dos tipos De manifestaciones De Dios Aunque es una sola Pero había una manifestación Poderosa dentro De la iglesia Con sus ministerios Con sus siervos Con sus obreros Con sus apóstoles Con los que servían Había un poder De Dios tan grande Y en el mundo Había una manifestación Gloriosa de Dios Con señales Con prodigios Y con milagros Tremendos Amén Era visto Por las naciones Amén Pero también fue perseguida Aleluya Fue perseguida Por uno de los imperios Más poderosos De la época Y quizás de la historia Corruptos Despiadados Sinvergüenzas La persiguieron Como diríamos Los chilenos Le dieron Una iglesia Pero sepa usted Que en medio De esa persecución Usted que Uno cuando conoce La historia Y ve la historia En la misma escritura Y ve todo lo que sucedió En los primeros 100 años Y después fue peor Pero nunca Va a encontrar usted Que a los siervos de Dios Se le nubló la vista Nunca los siervos de Dios Perdieron el norte Nunca los siervos de Dios Aquellos que fueron enviados Por Cristo Aquellos que recibieron La misión Para llevar El ministerio De Cristo Para llevarlo con gozo En su vida Testificaban Como un torrente De luz En medio de las naciones Que Jesucristo Era el Señor Amén En medio de unas De naciones idólatras En medio de una convulsión De muchos dioses Apareció Una palabra nueva Un mensaje nuevo Como se aplicaba ayer Que no era nuevo Pero se anunciaba Que Jesucristo Era el Señor No era un profeta Amén Que no era uno Más de los hombres Que era el Hijo De Dios Le digo yo Que esta iglesia Se movió En una noche Oscura Y muy oscura Y larga La persecución Duró 300 años Más o menos Espectáculo En medio de todo Esta compañía A sus discípulos Tremendo espectáculo Sobrenaturales Tremendas cosas Sobrenaturales Hacían los apóstoles En sus viajes Donde iban La iglesia Estaba así Su ánimo Nunca fallaba Siempre estuvieron Dispuestos Al sacrificio Era una iglesia Que en medio De la persecución Nunca milanó En medio de cosas Tremendas Si usted hubiese sabido Si usted viviera Si hubiese estado allí Si usted le pide Al Espíritu de Dios Que la revele Por medio de los hechos De los apóstoles De la escritura Lo que pasaron Esos hombres En un principio Pero no amilanaron No acobardaron Siguieron adelante Estaban siempre dispuestos A un sacrificio mayor El apóstol Pablo dijo No solo estoy dispuesto A ser azotado Si no estoy dispuesto A poner mi vida Por esto Aleluya Una iglesia dispuesta A un sacrificio mayor Una iglesia dispuesta A hacer las cosas mayores A lo que el Espíritu de Dios Movía A lo que la escritura Le enseñaba Pero hoy en estos tiempos Hay una iglesia Que es cómoda Y por favor No desmienta esto Porque hay una iglesia Que se ha acomodado A los cultos Y están tan convencidas Que eso es la iglesia Y además Tienen que hacer Cultos metódicos Tienen que estar determinados No por mucho tiempo En que más de la mitad De la gente Que está dentro de la iglesia Cuando viene la escritura Algunos se van Otros se ponen A pestañear A hacer cualquier otra cosa Distraído Otro al baño Como decía ayer Aleluya Les aburre la palabra No la encuentran fondo No la encuentran Sentido Revelación Una iglesia Que está en esa condición En este siglo Aleluya Sus pastores Que pastorean No hay gente De esa iglesia Hay gente de oficina Hay gente de babelero En realidad Las iglesias No tienen pastores Tienen pastores Que tienen títulos Pero no el oficial Aleluya La persecución De la iglesia Empezó Ya con Cristo Pero en el año Sesenta y cuatro Más o menos Relatan La historia Que ya empezó La persecución De una manera Más definida Contra ella Pero también No crea usted Que en ese tiempo No habían entrado Hombres y mujeres Decadentes Dentro de la iglesia Ya habían entrado Aquellos oportunistas Que eran Más o menos Que iban Por otros intereses Que era otra Su motivación Y no crea Que en estos tiempos No es igual Porque hay mucha gente Que viene Con una motivación De que Dios No sale Y se vayan Para la casa O vienen A buscar riquezas A la iglesia A la iglesia Que Dios Que Dios Los perdiga Con riquezas Con trabajos Con cosas así Con esposos Con esposas Eso es decadente Porque el Señor No lo llamó Para eso Eso es una añadidura Que Dios No da de gracia Y de amor Pero su iglesia Está para otros propósitos Dios no ha llamado Para otros propósitos Hoy es el día Para resolver esas cosas Entre vosotros Aleluya El apóstol Pablo Cuando le escribe A Timoteo Le dice Ya los de la Asia Me han abandonado El Señor Jesús Escribe A la iglesia Se le fue Y le dice Ya se le fue El primer amor Amén Y Mineo Y otros tantos Que se me olvidan Están señalando En la escritura Que traicionaron Se dio un vuelto En la camiseta Quisieron tomar La iglesia Para propósitos Para fines particulares Deprivados Para usurpar cosas Amén No crean Que en estos tiempos No es igual Aleluya Entra gente decadente A la iglesia Y una gran lucha De los apóstoles De los obreros De Dios De los siervos De los ministros De Dios Es por echarles Para adelante Porque el Espíritu De Dios Se mueve Con los que se mueven En la obra Por las cuales Fueron llamados El Espíritu de Dios Abandona A los cobardes Abandona A los que adoran Abandonan A toda esta gente Aunque ellos digan Que el Espíritu de Dios Está con ellos No está Porque el Espíritu de Dios Fue enviado Para un propósito También Amén En los años 70 Se va a usted Interes de esto Yo sé que usted lo sabe Pero a modo de recordatorio Tito El general romano Entra a Jerusalén Invade Y trata de esto Más de un millón De muertos Niños, mujeres, hombres Ancianos Y él pensó Seguramente Se acabó La exterminamos Ya esta secta No se levantará más Seguramente Pensaban así Seguramente pensaron ellos Esto se acabaría pronto Persigamos Persigamos Y pidamos que ellos avancen Para terminar esto Que revolucionan Donde llegan Donde iban los apóstoles Revolucionaban todo Amén Le quiero decir Que hoy no es así Hay predicadores Que llenan estadios Hacen grandes concentraciones De más en la Alameda Y no cambian nada Y no han hecho nada Nada se ha convulsionado Nada se ha revolucionado Es más Han confundido A los que estaban Más cerca De ser convertidos Aleluya La larga historia De bántiles Que regaron Con su sangre El proceso Del evangelio Estos hombres Y mujeres Que sufrieron Y padecieron Azotes En Europa En Asia La mayoría De los apóstoles Y otros hombres Que nos han relatado En la escritura Pero Tito Timoteo Todos ellos Padecieron Pero no solo ellos Un día yo leía Sobre otros Prócesos Más adelante Sobre Sobre Policarpo Sobre Ireneo Gente que pagaron Con sus vidas Este precio Y otros más Y sepa usted Que la historia Es larga Son dos mil años En que Dios Ha tenido Y ha sostenido La iglesia Sobre la faz De la tierra Y la ha tenido Y miles Y millones De mártires Es cristianos Han regado La tierra De esta nación Y de las naciones Gente que Fue hasta el final En el proceso Corrió su carrera Amén Y el imperio Y el enemigo Descargaba su fuerza Y su violencia Feroz Una y otra vez Una y otra vez Con la iglesia Una y otra vez Con la iglesia Y no cesaban Descargaron Todos los poderes Del infierno Para tratar De destruirla Y no pudieron Porque El AD no prosperará Contra la iglesia Nunca prosperará ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu De Dios Está en ella Amén No prosperaron No prosperaron Porque la iglesia Está llena Del Espíritu Santo En medio De todo esto Cualquiera Pensaría Que la iglesia Se disminuía Cualquiera Pensaría Que una iglesia Perseguida Matara De esa manera Aleluya Se disminuiría Pero muy por el contrario Se afianzaba más Se consolidaba Mucho más Amén En medio De esto Cuando venía La calma Aparecía La iglesia Ahí estaba Viva Como el primer Aleluya Usted tiene que absorber El resto Están machinados Porque aquí No pueden haber Cobazes Hay que entender Que la iglesia Está puesta Para hacer No es para El No es para Eso Aleluya Los esfuerzos Por aniquilarla Fueron tremendos Terribles Fueron Implacables Todo esto Fue tremendo Pero la luz Brillaba Aún En medio De esa Tormentosa Noche Siempre Brilló La luz Amén Amén Como una Antocha En medio De la oscuridad Así brillaban Sus discípulos Así brillaban Los obreros De Dios Así brillaban Los siervos De Dios En medio De esas noches Terribles En medio De esos años Doscientos Trescientos Años Perseguidos Hermano Hasta la muerte Pero nada Los dedujo Uno podría leer Si esto aparece En los diarios Podríamos leer Crímenes De lesión Si leyéramos Hoy los diarios Así Podríamos decir Manos Torturas Generalizadas Circos Leones Un espectáculo Encontra Todo aquel Que nombraban Que Jesucristo Era el Señor Amén Está aquí Toda Yo quiero creer Que usted Está aquí Y no quiero Pensar Que usted En este momento Está haciendo Sus maletas Para devolverse Amén Así Podríamos leer En estos años Pero ahí estaba La iglesia Ahí estaban Los cielos Ahí estaban Sepa usted Que en cada Acción De la iglesia Le ha acompañado El Espíritu Santo Sepa usted Que en su mayor Conflicto No está solo Sepa usted Que en su mayor Dificultad No está solo No se rinda Que no haya Impedimento En usted Aleluya No me gusta Hablar mucho Pero hasta El día Sábado Estábamos Guerriendo Por venir Hasta el día Sábado Última hora Estábamos Allí El diablo Pidiendo Que Vengamos Que lleguemos Pero al final Había que tomar La decisión Vamos Como sea Con revisión técnica Así Vamos Uno podría Codicárselo A uno Pero eso No es así Tienes que llegar Tienes que llegar Esto está al fin Esto está al fin Si no llegas hoy Mañana Enfrentado Otro problema No llegarás Al final De tu meta Aleluya Esto ya no es Una cuestión De cuantos pesos Más Cuantos pesos Menos Sino de la Determinación En el corazón Por llegar A la meta Y así De la corona De la vida Aleluya Aleluya No van a poder Vencer la iglesia Porque ella fue Sellada Por el Espíritu Santo De Dios No vamos A ser vencidos Amén Si me diera La persecución Que cosa Que hay que Prepararse Porque Prontamente Vendrá Sobre la iglesia Una persecución Tremenda Hoy anuncian Paz Para nosotros Pero no Les crean Se están Preparando Para destruir La iglesia Les estorba Como una piedra En el zapato Les estorba Porque en medio De la oscuridad Hay antorchas Que brillan Para mostrarle La luz A otros Para mostrarle El camino De la salvación Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Señor Llenanos De tu presencia Cada día Está la iglesia Sellada Y nadie Podrá tocarla Nadie Podrá destruirla Aleluya Bendito Sea el Señor Sea el Señor Que no sabe Esta noche Aleluya Sabe usted Que Nerón Quedó Quemó Ciudades Para puro sentir El gozo Del infierno En su vida Amén Ver cómo Ver cómo se quemaban Allí los cristianos Para tratar De exterminar Esto Aleluya Usted debe saber Voy a repetir Cuántas veces Sea necesario Usted debe saber Que aún pese a todo eso Venía el tiempo De calma Cuando venía el tiempo De calma Aparecía la iglesia En las naciones Donde no habían Ahora había iglesia En pueblos Donde no había iglesia Ahora había iglesia En ciudades Donde no había iglesia No había llegado A la iglesia Allí estaba la iglesia Ahora Creciendo Multiplicándose Fortaleciéndose En el Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios El Espíritu Santo Por medio De estos siervos Por medio De estas siervas De estos obreros Por medio De estos ministros Se movía Con tremendas señales Con tremendos prodigios Aleluya Y los hombres de Dios Hablaban como con una autoridad No le temblaban Las cañuelas No era gente timorada No era gente Que estaba asustada Amén Aleluya Gloria al Señor Era tan tremendo Era tan tremendo esto Que muchos Al ver brillar Las antorchas Se pasaban De las tinieblas A la luz A la luz A la luz Miles y miles De miles Sabe usted esto Arrepentido De sus pecados Ahora Sus rostros Resplandecían En la luz Aleluya Aleluya Los que estaban muertos Porque con la luz Porque con él Porque con él Fimos muertos Eterna Amén Aleluya Aleluya Esta iglesia Ha sido así Siempre ha vivido Bajo el fuego Del enemigo Por dentro Como iglesia Hemos tenido que luchar Y sostener Los principios De Dios Que Jesucristo Es el Señor Que resucitó Dentro de los muertos Y que está vivo Que no fue un profeta Que tiene vida eterna Amén Aleluya Sostener la escritura Los principios De la escritura Porque hay muchos Que se han introducido Dentro de la iglesia Con palabras Herejes Con fundamentos Herejes Para distorsionar Y cambiar El rumbo De la iglesia Y hoy día Nosotros tenemos gente Que está hablando De que no hay Resurrección De muertos De que Cristo No viene Aleluya Y esta es una lucha Que hay que dar Por dentro ¿Sabe por qué Por medio de la televisión De la radio Predicadores En las calles Están hablando Estas cosas Grandes megaventos Están hablando Esto Naciones enteras Están siendo convulsionadas Están abandonando La fe Están abandonando Los principios De Dios Están abandonando El llamamiento De Dios Amén Aleluya Nosotros sostenemos Porque la escritura Si nos enseña Que el antiguo Testamento Y el nuevo Testamento Con Cristo Jesús Se han hecho Uno solo Amén Aleluya Es una sola palabra No son dos palabras Aleluya Lo que dice Lo que dice el antiguo Testamento Se cumplió en el nuevo Y lo que dice el nuevo Está cumplido en el viejo Amén Aleluya Y en lo externo Es como los gobiernos Las instituciones Quieren impedir Que la iglesia Quieren ponerle Moldaza Quieren acallar Quieren que no prediquen Las calles Y van a sacar Leyes Así Extrañas Como la ley Esta De los disibeles Amén So pretesto Los disibeles Y no hemos enterado Que pastores Que predican En lugares Estratégicos Han sido Revirados Por los disibeles Mucho ruido Y sin embargo Usted tiene la locomoción Mete un ruido Tremendo La cocina Otro ruido Tremendo El tumulto Otro ruido Pero el único ruido Que le interesa Que no suene Es el de la iglesia Amén ¿No le parece extraño A usted? ¿No le parece Una mano diabólica Detrás de todo esto? ¿No le parece Un plan satánico Detrás de todo esto? Para impedir Que la palabra De Dios Corra Amén Pero nosotros ¿Sabe qué? Tenemos que ser Gente más desafiada Tenemos que ser Gente que Ganemos las plazas Nos echan de esa esquina Nos paramos en la otra Nos llevan preso Nos tendrán que soltar Otro Que para el lugar mío Amén Amén Aleluya Gloria al Señor Después de 200 300 años La iglesia ya no era La misma Porque entró En un proceso De la iglesia Entró en un proceso De los humanos De aquellos que Que querían Que la iglesia No fuera apartada Del mundo Y trabajar Un argumento Porque la iglesia No se apartara Del mundo Que la iglesia No se santificara Estuvo toda esa lucha Y pasó así Amén Amén Y así ha sido Por mil Seiscientos Y treinta años En que la voz De la iglesia Fue acallada Y el Señor El Espíritu de Dios Tuvo que Tomar remanente Escogido Guardarlo Y tenerlo allí Y sustentarlo En épocas Horriles Aleluya Aleluya Y esa iglesia Que era así De floreciente De repente Aparece cómoda Acomodada Al mundo Aparece ya no santa Ya no apartada Del mundo Aparece como Otra organización Más de la que Tienen los hombres Amén Amén Cuando hoy Nosotros hablamos O escuchamos hablar Sobre las antiguas Es como Queriendo recordar Aquel glorioso Momento De los seres De la fe De los que Regaron Con su sangre La tierra Aquellos hombres Que el mundo No era digno Y queremos Recordarnos Como eso Como esos hombres Que brillaron En medio De esta noche Oscura De esto Tremendo Y para muchos Pastores Y siervos Y hombres Que no son Siervos De Dios Ni le interesa La senda Antigua No estaban No estaban Preocupados De una iglesia De la senda Antigua Así pasaron En 1300 Hasta que vino La primera guerra Mundial Y disculpen Y luego Viene una segunda guerra Mundial Y el mundo Entero Se dividió En dos partes Con una cortina De hierro Así Tremenda Entre un mundo Capitalista Y un mundo Comunista Y se levantaron Dos grandes filosofías En el mundo Y también Esa iglesia Cómoda Fue Leudada Por ambas Filosofías Amén Está aquí La guerra fría Trajo como consecuencia Una iglesia Que fue leudada Más de lo que estaba Y ahora aparecían Los obreros De Cristo Y ahora aparecían Los revolucionarios Cristianos Amén Y ahora aparecían Una iglesia Capitalista Una iglesia Comunista Usted no va a creer Que hay muchos Comunistas Que dicen Que son cristianos Que son evangélicos Habrá visto Una contradicción Más grande La que dijo Con la fe Pero la guerra La segunda guerra Mundial Trajo como consecuencia Dividir el mundo En dos Fracciones Grandes Los de la cortina De allá Y los de acá Pero eranguados Por filosofías En las que la iglesia Fue también leudada De la misma manera Amén Y esto dice El Señor En este tiempo Que el próximo paso En la globalización Del mundo Ya no dos filosofías Una Una sola injerencia Quieren tener Una iglesia Como el anillo Como el anillo al dedo Una iglesia Que no les moleste Que sea globalizada Con un pensamiento Capitalista Quizás a usted no le está gustando Esto de capitalismo Y comunismo Pero tiene que interesarse en esto Amén Entonces cuando venga Grandes consorcios de Morris y Lulo Grandes consorcios No caigan en la iglesia No entren a la iglesia Y entren A ese tipo de iglesias Que no son iglesias del Señor Amén Para influenciar Con sistema capitalista La vida de ellos Porque eso es verdad Y usted lo va a entender aquí Si Dios me lo permite Es una mezcla Entre mundanos Y cristianos Su grande evento En los estadios Y vimos la última vez Como andaban unos por allí En distintas naciones En Europa Vinieron a Chile también Haciendo grandes eventos Como cristianos Y mundanos Así Con un rato Un cantante mundano Otro rato Otro cantante cristiano Entre comillas Amén Quizás usted aquí también Ya está globalizado así Y un rato es cristiano Y un rato es mundano Si fue usted que esa iglesia Esa iglesia es gloriosa Esa de la senda antigua Era apartada del mundo Era la antorcha Que brillaba en el mundo Amén Que iluminaba Amén No era parte más De la oscuridad Aleluya Todo esto Los Hills Y todo eso Que quieren exportar A todas las naciones Un modelo extraño Raro Que no condice con la palabra Que no está Amén Son mentalidades Que tienen un solo pensamiento Y sabe cuál es el pensamiento De ellos Las riquezas Amén Ese es el pensamiento De ellos Si usted ve Todo para ellos Tiene que ser mega Todo tiene que ser Grandilocuente Amén Han ido creando Un estilo De pastores Han ido formando Un estilo De pastores Oportunistas Mezclado entre Evangelio y riquezas Lo único que hablan Es de una prosperidad De hacerse rico No le hablan otra cosa A usted Y por medio de la riqueza En el fondo Le están diciendo Usted puede resolver Todos sus problemas Amén Estas corrientes Este tipo de hombres Viven en hogares In Exclusivos Ellos no viven En las poblaciones Ellos viven Hoy donde viven Los ricos Una vez veía yo En la casa Cuando Sentía un poco atrás Un año Dos años No sé cuánto El canal Este Que Un predicador Que hablaba Cuando él iba En su avión En su avión Entonces Apareció la nube Y perdió El sentido Pero habló a Dios Y luego Salió de la nube Y era su jet Privado Y usted Lo ve ahí Así Todo Cuicón Y no El único Hay una televisión ¿Cuál? El enlace Y son todos Cuicones Y te hablan Una mezcla Español Y ingles Aleluya Y esto Y esto Es verdad Hermanos Vive Donde viven Los ricos Se han mudado Donde viven Los ricos Sus hijos Están En los mejores Colegios Tienen los autos Más lujosos Se dedican A los grandes Negocios Los negocios Con los ricos Amén Porque sepa usted Que los ricos Adoran a mamón Y ellos Adoran a mamón Y la escritura dice El que ama mamón No me ama a mí Amén Van y vienen Gastan millones Y millones De dólares Y sepa usted Que todo eso No es para Predicar el Evangelio No es para Expandir la verdad No es para Que la gente Se convierta De las tinieblas A la luz No es para Que busquen a Cristo Es para Enriquecer Sus bolsillos Es para Abultar Sus cuentas corrientes Es para Competir Con la riqueza Amén Si pueden Estrujar A una oveja Hasta que no le Quede aliento De vida Son despiadados Para eso No le importa Un pepino A la gente Le venden Una pomada Le venden Una estructura Distinta No es lo que La palabra De Dios Dice No crea usted Que Dios Está Amasando Fortunas Para hablarle A la gente De la senda Antigua De la senda Del sacrificio De la persecución De la dificultad Están impitiendo Para hablarle De una vida Lai De una vida Cómoda De una vida Falsa Amén Amén Y eso es verdad Si Dios Está hablando Eso Esta noche Aquí ¿Sabes por qué? Porque tú Tienes que preocuparte Porque está Llegando A todo lugar Amén Son mentalidades Capitalistas Hermanos Amén Aman la riqueza Ese es el fin De ahí Usted no sabe Cuánta gente Cuántas iglesias Están entrando En ese modelo Le llaman El modelo Apostolio Amén Son como Una centígrada Donde llegan Absorben A los débiles Lo atraen Hacia así Y lo destrujan Y lo botan Y lo van Dejando tirado Y lo van Quitando Su ministerio Y lo van Robando Amén Eso es un pensamiento Más sólido Detrás de todo esto Hay una mano negra Que es impedir Que la iglesia Funcione Viva Esta iglesia Descenda antiga Esta iglesia Que el Señor Ha llamado Amén Dice la escritura Salid del medio De ellos Salid de ahí Pequeña manada Apartados Del mundo Apartados Del pecado Amén Esto de seguir así Que por cierto Va a seguir De esta manera No crea usted Que no va a seguir De esta manera Esto de seguir así Vamos a terminar Como una especie De oscurantismo Moderno Vamos a terminar Como la ramera En los tiempos De la Inquisición Amén Hacer creer Verdades Que no son verdad Engañar A la gente Con un evangelio Que no es Este evangelio El apóstol Pablo Anteponiéndose Todo esto Por la revelación Del Espíritu Del Espíritu De Dios Decía Aunque venga Un ángel Del cielo Hablar otro evangelio Que no sea De Jesucristo No les creáis Aunque yo mismo Dice Le hablo un evangelio Que no sea De Jesucristo No creáis Aleluya Y eso está pasando En este tiempo Están hablando Un evangelio Que no es De Jesucristo No les creáis Aleluya Quizás aquí En medio de nosotros Hay gente Que se alimenta Con las palabras De los canales De televisión Quizás aquí Hay gente Que tiene automóvil Y pone las radios Mentirosas Todo envasado Pareciera que estuvieran Hablándole a otra nación Y le está hablando A un chileno La radio Hortensía Es todo envasado Puras mentiras Para distorsionar Usted cierre Por último Quiebre su radio Para así Si tiene mucha tentación De escucharlo Pero eso Lo va a engañar Y lo va a llevar A usted Va a leudar Un poquito de levadura Leuda toda la masa Aleluya Aquí la única verdad Y usted me va a disculpar Pero ese es el evangelio De la pasión Aleluya No hay otro Y él es señor Y él es rey Y es soberano Aleluya Aleluya Yo creo que hoy Ante nosotros Está la gran oportunidad De ser la iglesia En nuestras regiones En nuestro país De llevar esta palabra A este mundo Globalizado Infectado Corrupto De esta época Creo que tenemos Un gran desafío Expandir el reino Ser la torcha En medio De esta oscuridad Amén Ser esa torcha Que brilla En medio De esta autoridad Será hermoso El fin De esto En cualquier momento El esposo Vendrá por su esposa Aleluya Y solo allí Será el final De la iglesia Y el diablo No habrá vencido Y el mundo ahora Se conformará En ideal Por fin vencimos La iglesia Pero la iglesia No fue vencida Sino que habrá sido Rotada Llevada al cielo Porque lo que le espera Al mundo Es desastroso A partir de allí Porque quien Les predicará Amén Y no está lejano Eso hermano No está lejano La venida Del Señor No está lejano Porque el dice Para presentársela A sí mismo Como una iglesia Radiante Sin marcha Sin arruga Sin ninguna otra Imperfección Sino santa Y intachable Amén Para presentársela A sí mismo Eso es tremendo Usted y yo Tenemos que ser Lleno de Dios Amén Es el único Que nos va a asegurar No placer Es el único Que nos va a asegurar No equivocarnos Es el único Que nos va a dar La fortaleza La interesa Para hacer la antorcha En esta nación Ser esa antorcha Que brilla Y aunque haya persecución Y aunque haya Todo se consuma Aunque el sistema Quiere impedir Aleluya Esta antorcha Debe brillar Porque el Espíritu Santo de Dios Está en ella Amén Y nos llamó Para hacer luz A las naciones Amén No sea consumido Por el pecado No sea consumido Por el adulterio No sea consumido Por vidas No cambiadas No sea consumido Por fornicaciones No sea consumido Por mentiras Porque estamos En un tiempo peligroso Amén Señor Borre de su boca Todo eso De su pensamiento Clame al Espíritu De Dios Clame al Señor Limpia mi corazón Limpia mi mente De estos pensamientos Pensamiento Llénalos con Cristo Para que no tenga Oportunidad De pecar Porque es un tiempo Peligroso Si ahí está El Espíritu De Dios En su vida Téngalo por seguro Que usted Se irá con Cristo Aleluya De no ser así Lo lamentamos Porque no quiso Oír la palabra No quiso oír Cuando él estaba llamando Cuando la iglesia Fue más perseguida No somos masoquistas Pero cuando la iglesia Fue perseguida Fue cuando hubo Más gloria De Dios Cuando eran martirizados Cuando eran retorturados Cuando el mundo Creía que se acababa Que terminaban Por esta doctrina El Espíritu De Dios Servía Que era poder Sobre aquellos Cómigos y mujeres Que iban adelante Que separaban Que continuaban A muchos de ellos Le mataron A sus hijos A sus padres A sus mamás A sus esposas Pero no me guardan Algo extraño Pasaba en ellos Algo que escapa De la razón Humana Algo que escapa Del pensamiento De la conclusión Algo pasaba Dentro de ellos Que no milanaban Porque estoy seguro Que si usted Le mata A un hijo Mañana No sabe Que hacer Enloquece Yo a veces le digo A mi esposa Si le pasará Algo Al Daniel Siempre He tenido Como una Preocupación Pero no sé Qué pasaría Conmigo Y eso que soy El abuelo ¿Cómo se ve El abuelo No sé De lo natural De lo emocional De lo sentimental Había algo tremendo En la vida De esos hombres En la vida De esas mujeres Había algo Que lo impulsaba En medio del dolor Los levantaba Con fuerzas En medio del dolor Y la angustia Los administraba Con bálsamos Les traía paz En sus vidas Y se levantaban Y levantaban La frantera De Cristo En todo lugar Algo tremendo Pasaba ahí Eso no era natural Eso no era De una organización Natural Era el poder De su espíritu El poder Del espíritu santo Que actuar allí Aleluya Tú no puedes perder esto Por una fornicación ¿Dónde puedes enloquecer Por un pecado? Hay que ser lleno Del espíritu santo de Dios No puedes huir a esto Fuiste llamado Para esto Y no podemos huir Hay lazos de amor Que nos atrapan Algo está pasando En la iglesia Algo está pasando En los siervos En los obreros de Dios Algo está sucediendo El espíritu de Dios El espíritu de Dios Nos está preparando Para tiempos malos Para estar con interés Para estar firme Delante de mi Señor Porque sé que Él no me abandonará Él le dijo a Pedro Yo soy la roca Donde tú te afirmarás En el antiguo testamento El salmo decía Y me esconderé En la roca Aleluya Yo no sé Qué va a pasar Pero sí El espíritu de Dios Está anunciando Amén Que tiene que estar con Él Ahí se sobrepasan Todas las vicis Ahí tus problemas Desaparecen Ahí es donde La dificultad Es hecha a un lado Ahí es cuando Viene la visión Ahí es cuando Se abren los ojos Ahí es cuando Se abre el entendimiento Ahí es cuando Tú recibes La preciosa revelación Que viene de lo alto Ahí es donde Recibes los secretos De Dios Los que tiene Guardado de la eternidad Para ser abierto Para un remanente Esas sabidurías Escondidas Esos secretos Que están guardados En una bóveda Dios se los abre Por el medio Del Espíritu Santo Aquellos fieles A los honestos A los transparentes Eso no tiene que ver Ni con tu pecado Tiene que ver Con la decisión De tu corazón Con la determinación A seguir adelante Bajo cualquier condición Pero no puedes Arratonar aquí Por mil pesos No puedes No puedes Aquí arratonar Porque estás pololeando No puedes arratonar Porque tu esposa Te dice que no No puedes arratonar Por problemas secundarios Amén Aquí hay algo Que es más grande Que es más grande Que es más grande Es la antorcha Que debe brillar Que debe iluminar Esta nación Esta región Enciéndete Enciéndete con el fuego Enciéndete Enciéndete Iglesia Enciéndete Iglesia Bría 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 Ilumina Resplandece En medio De todo esto Aunque seas una luz Pequeña En la lejanía Se verá la luz Tuya Aleluya 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 Dios está llamando A hombres y a mujeres Con un carácter definido Está llamando a gente Para que sea obrero En esta viña Gente que sea siervo Del Dios Altísimo Gente que le crea Su palabra Gente que entregue Su corazón Gente que se rinda Gente que se arrepienta Gente que reconozca El Señorío de Jesucristo En su vida Eso está convocando El Señor Si usted es uno de esos Póngase de pie Declare de gloria Al que merece Toda gloria Declare alabanza Al que merece Toda alabanza Declare la grandeza Del Señor Dígale Ven Espíritu Santo Aquí está mi vida Ministra la Handa Resplandecer Por medio De tu palabra Como una antorcha No vacile más No vacile más Usted fue llamado Para hacer luz En las naciones Y este es el tiempo Y este es el tiempo No vacile más No vacile más No descanse más Aleluya Aleluya Si la televisión Es obstácula Québrela Québrela Pero usted tiene que brillar Fue llamado para eso Fue llamado para brillar En medio de estos Aleluya 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 El Señor, el Señor está hablando a su iglesia, está profetizando en medio de su iglesia, aleluya, está levantando a ministros de su palabra en medio de la iglesia, está descendiendo, jesores del cielo para su iglesia, recibe, recibe en tu corazón. No para hacerte un nombre, sino para glorificar a aquel que te llamó, aquel que va volando precio por tu vida. Quiero llamar a los jóvenes que están aquí esta noche, quiero llamarlos ahora ya, que puedan venir para que los mayores podamos amorar por ellos, levantar sus manos para que sean las noches que brillen en medio de esta juventud esclavada. Que andan detrás del puro sexo, andan detrás de la droga, de las discos, andan detrás de las bodas sanalgas del mundo. Dios los llamó para ser obreros, a tu edad te llamó Dios. Dios los llamó Dios, una vez al Señor, aleluya, mandó al profeta, donde dice ahí, para ungir al rey de Israel, a ese muchacho pequeño.